El Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido la Gala de la Noche de las Ideas Atrévete 2019, donde se entregan los premios Emilio Botín a proyectos emprendedores en el sector agroalimentario. Los premios y el certamen forman parte del convenio de colaboración que mantienen el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CIA3 y Santander Universidades desde hace siete años. Los premios promueven la puesta en marcha de tres nuevos proyectos emprendedores. Yo creo que tenemos hoy un claro ejemplo de que ni las líneas ni las mentes están agotadas, que tenemos que apostar por este futuro, por esta juventud, desde luego la mejor formada de la historia de España y que nosotros, del que les demos las oportunidades y que continúen con sus proyectos vitales y sus proyectos profesionales, pues dependerá sin duda el futuro de nuestra sociedad. El encuentro ha contado con representantes del CIA3, con autoridades, instituciones locales y regionales, así como autoridades y representantes del Banco Santander, quienes destacaron el emprendimiento como eje principal para el Santander Universidades. Para el Santander Universidades el emprendimiento es uno de los ejes más importantes ahora mismo en todo el grupo, en todo el mundo y en Santander Universidades también. Hace no tantos años, y de esto también hemos aprendido en la universidad, los rectores y los vicerectores nos empezaron a hablar del emprendimiento universitario y al principio pues todo eso nos sonaba un poco lejos, pero enseguida comprendimos que era, era, es y será uno de los ejes más importantes de desarrollo, de innovación y de transferencia de toda la investigación y todo el trabajo que se hace dentro de las universidades. El proyecto ganador ha sido Jet Biocapsule, de Jaime Moreno García y de Minami Ogawa, de la Universidad de Córdoba, con un innovador proyecto de empresa que comercializará biocapsulas de levadura, unas esferas huecas con color lechoso que albergan millones de levaduras y cuya utilización conlleva numerosas ventajas en la industria de bebidas alcohólicas como el vino. Bueno, hemos abierto esta puerta del mundo empresarial al proyecto este que tiene tantas raíces de investigación y este premio yo creo que nos impulsa mucho, nos llena de ganas para seguir hacia adelante. El segundo premio ha sido para Guanillampi, proyecto promovido por José Alberto Expósito y Antonio Pascual Peralta, egresados de la Universidad de Jaén, consiste en la primera pastelería para mascotas online, donde el cliente puede personalizar completamente su snack natural y funcional mediante un configurador atendiendo a las necesidades de salud de su mascota. El tercer premio ha sido para el proyecto Protein Farm, una idea de negocio que nace de la necesidad de introducir a los insectos en alimentación animal como una fuente proteica alternativa, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Los promotores son Hipólito Bernaldo de Quirós, Cristian Palma y Francisco Jurado, provenientes de la Universidad de Córdoba. Dado el alto nivel de las propuestas, en esta edición se han concedido dos ascesis a los proyectos Ucubión, cuya finalidad es la realización de un estudio individualizado de la microbiota intestinal para poder establecer recomendaciones nutricionales. La promotora es Rosa Jiménez, de la Universidad de Córdoba. Y por otro lado el proyecto Exportaoliva, cuyos promotores son Sandra Liliana Huertas y Antonio José del Arco, con vinculación a la Universidad de Jaén por un proyecto de comercialización de aceite de oliva premium con un alto compromiso social y medioambiental. Los ganadores obtendrán una ayuda para los gastos de constitución de la empresa de 8.000 euros para el primero, 6.000 euros para el segundo y 4.000 para el tercero y un premio en metálico de 1.000 euros, 750 euros y 500 euros, respectivamente. El accésis ha sido dotado con 300 euros. El jurado, que ha valorado a los premiados, ha estado integrado por la gerente del CEIA3, Lola de Toro, Rafael Linares, director de Fundecor, y Mario González, técnico de la Corporación Tecnológica de Andalucía, CTA. Todos ellos han valorado muy positivamente la capacidad innovadora de los proyectos y su calidad. La gala ha contado con la actuación del bailarín y coreógrafo Fernando Solano, la cantadora Laura Heredia y el guitarrista Luis Morillo. Gracias.